La madrugada del 27 de febrero del 2010, nos despertamos con un susto que cambiaría la vida de muchos. Llanto, desolación, desesperación por doquier, consternación por lo pasado y preocupación por no tener noticias de familiares. Son sentimientos que afloraron aquella fatídica noche de la cual se cumplen tres años. 8,8 grados Richter que nos desestabilizaron, un posterior maremoto que mezcló el mar con nuestras lágrimas, 521 víctimas fatales, 56 desaparecidos hasta el día de hoy, 2 millones de damnificados, 370.000 viviendas destruidas y el 75% de la población chilena afectada. El devastador evento también causó que 133 hospitales resultaran dañados, de los cuales muchos aún están en construcción. 2.095.671 alumnos tuvieron que ser derivados a otros colegios, ya que 6.168 establecimientos educacionales sufrieron pérdidas. Nuestra conectividad se vio perjudicada debido a los daños en carreteras y a la destrucción de 211 puentes. Sin duda, la reconstrucción ha sido lo más difícil y, pese a que se conmemora el tercer aniversario de la tragedia, solo se lleva un avance que supera el 60% de horas terminadas. Cifras desgarradoras, pérdidas significativas que nos conmueven aún más. Pero los chilenos aprendimos esta fuerte lección que nos dio la naturaleza. ¿Nos sentimos más preparados? Yo creo que sí estamos más encontrados con los terremotos ya. O sea, tenemos una visión más clara de lo que son los terremotos. ¿Ha cambiado un poco la mentalidad también? Sí, yo creo que sí estamos más avanzados ya, más avanzados y más preparados. Mi señora tiene linterna en la casa, tenemos linterna, velas no, linterna sí, linterna, tenemos agua, o sea, más conscientes estamos, más tranquilos. Dejando, tomando prevención, digamos, que si hay un movimiento fuerte que no me haya caído en la cabeza. Radio, radio con pilas. Tengo siempre las pilas a punto y la linterna, porque para el terremoto, el último, el que cumplimos ahora, fue espantoso, yo estoy en un noveno piso. Quizás no estamos más preparados, pero sí estamos, o sea, quizás las normativas están arreglándolas para las construcciones, yo creo que eso es lo que ha cambiado. Quizás la mentalidad del chileno todavía sigue con el miedo, con el mínimo de tumblores, salen todos corriendo. No, más que nada, mantener la carma normal, lo que todo el mundo ha dicho. Que no salir corriendo para cualquier lado, sino que juntarse en un lugar seguro. Sí, ya todos saben, por ejemplo, en qué lugar de la casa colocarnos, si hubiera un terremoto fuerte, un tumblore, no salir. Cosas como de primeros auxilios, digamos, lo primero. Los chilenos están más confiados y si vivimos, antes la gente tenía miedo de salir, ahora no pueden ir a la playa tranquilamente. Ahora uno tiene a mano una linterna y todas esas cosas, yo creo que sí, que ha cambiado la mentalidad. Cuando compré mi departamento le pregunté al arquitecto, bueno, ¿y cuál es la pared donde uno se pone cuando hay terremoto? Dijo, nunca me habían hecho esa pregunta, pero es que yo creo que uno debe saber. Entonces pienso que sí hay más conciencia, que uno averigua dónde tiene que estar y está más preparado. La gente se preocupa de tener alimentos, enseres básicos, resguardados. ¿Usted, por ejemplo, junta agua, tiene linterna? Sí, sí, sí. Nosotros principales, o sea, en el caso nuestro sí, mantenemos un stock de agua permanente y linterna en la casa en condición. Y cómo no estar preparados si desde el 27F a la fecha se han registrado más de 8.500 réplicas y en su gran mayoría en la zona centro-sur y durante el 2010, donde se produjeron un total de 1.644 temblores con un sorprendente promedio de uno cada media hora. De los miles de movimientos telúricos, solo tres han superado los 7 grados y 29 han sido de más de 6 en la escala de Richter. Conmemoración de una fecha inolvidable, pero de la cual hay que sacar grandes aprendizajes para que el día de mañana no se cometan los mismos errores del pasado.